La Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala presentó ante la Corte de Constitucionalidad dos amparos legales para solicitar que se le ordene al Estado el buen funcionamiento del sistema de salud a nivel nacional. Volvimos a plantear una solicitud ante la Corte de Constitucionalidad para que exija el cumplimiento de esa sentencia de la propia Corte. Por otro lado, planteamos también acciones en el plano internacional. Pedimos desde finales del mes de agosto unas medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e hicimos el conocimiento del relator de Naciones Unidas para el goce del más alto nivel de salud física y mental la situación que está pasando en Guatemala. Autoridades del Hospital Estatal San Juan de Dios se pronunciaron al respecto de la crisis y destacaron que la misma se debe a la falta de recursos financieros, llegando incluso a estimar que dentro de pocos días prácticamente no tendrán ningún insumo hospitalario. Sí tenemos problemas de desabastecimiento, lo hemos tenido todo el año, pero en estos últimos meses se ha agudizado más debido a que las cuotas que ha dado el ministerio han sido bajas. Entonces esto está repercutiendo obviamente en los niveles de consumo, en los niveles de abastecimiento de todo, medicamentos estamos más o menos en un 60%, material médico quirúrgico estamos como en 65%, insumos de laboratorio estamos como en 45%. Y en alimento pues obviamente que es un recurso que se está utilizando a diario, pues ahí es más álgido. Y es más álgido particularmente todo lo que son productos perecederos, verduras, frutas, etcétera, porque ya los proveedores no nos quieren, no nos quieren despachar por las deudas que tenemos. Pacientes que asistieron a las consultas externas de los hospitales estatales lamentaron la crisis que ha llegado prácticamente a colapsar al sistema de salud. Aunque reconocieron que el personal médico de enfermería los había atendido, pero sin poder entregar medicamentos. Mi tío que está aquí hospitalizado ya lleva cuatro meses de estar aquí, lamentablemente aquí no hay medicamentos, todo lo compramos nosotros. Ahorita el doctor nos dio otra receta que el medicamento vale 300, y ayer hicimos otro examen que nos costó, ¿cuántos costó? Mil el examen. Entonces nos costó mil y ahorita también estamos pensando sacarlo de aquí. Hay un poco de escasez de ropa de cama, pero la atención de los médicos es muy buena. Ellos hacen lo que pueden hacer por los pacientes, cosa que se les agradece mucho, ¿verdad? Porque ellos si no tienen lo que necesita un paciente, ellos lo compran tal vez de su propia bolsa. El ministro de Salud Mariano Rayo indicó que políticamente se está haciendo todo lo posible para abastecer a los hospitales, mientras paralelamente se implementan procedimientos para detener el robo de medicinas y suspender compras anómalas.